Because I'm back in Como entrenador Román Busca el arco Román Se animó el central La que no le deja Un fin de parado En la puerta del área Se mueve también Andrada Lindo centro Andrada que va El cabezazo Las manos de costas Señoras y señores La busca a Graal Ya pasó Braida Va primero para Román Villalba Cruza el Kiri de largo Está Quito muy bien Atrás Otra vez para Graal Román Villalba La deja La gráfica Marineli que está Muy picante Convierte por tercer partido Pasa Román Adentro espera Andrada De frente llega Graal Ahí va Graal Graal Pelota al medio Para Rinaldi Panaros La levantaron Para Román Qué partido de este hombre También eh Centro de Román Saca Donati El cambio de frente La toma Insúa En la búsqueda En la salida Maciel El centro de Maciel Atención con Graal Que no llegó Román Va al paraguayo Centro de Román Rinaldi Regras afuera Abierto Román A ver Tiburón A ver Román Y la pelota que vendrá Al área Centro de Román Lo perdió Así Auche Toca para Rodico Abrigo para Román El centro de Román Está Caterucho Ruz Y la pierde Cruz que peina Corre el cuero Pasó Se viene cuero Por el medio Enrique Va cuero Abajo Con autoridad Román Camacho Merentiel El anticipo De Román Flores Gordillo Herrera Anticipó Román Taco de Gordillo Otra vez Román El paraguayo Acá se manda Leo Godoy A continuación Angelito La viene aguantando González Giró Y escapó Román Muy bien Se la lleva El paraguayo A Román Roba bien la pelota Aquí El paraguayo Román Román Que se escapa Román Román Ubita Herrera Oh Esquite de Román Robico Cierra En lo alto Barreto El rebote Lalo Con aquel Martínez Gana Román Villalba Cauteruccio Un ataque Yo también me voy a quedar Con atrás Cuero Cuero Que la tiene La tiene Boca Canales Igual Le cayó La pelota Bachi Comba Castro Pelota El espacio Para Comba Que es muy rápido Terminó cortando Román Villalba Compañucci Para Comba Terminó cortando Román Villalba Por eso Partido A la misma hora Se viene el centro De Zapiola Pasa Beto No quiere Román La manda al fondo Atención Atención con la chance Para Independiente El centro El segundo Palo El chino Romero Que no podía Quiere Román Román Amagando y saliendo Contra Ramírez Toca Román Aparece Aquí Román Ya la toma El arquero vestido De naranja José Debecky El paraguayo Román El largo Ortigosa Sigue Román Suelto Producto de los tres centrales Que tiene Estudiantes de La Plata Pasquini viene a hacer un gol En el clásico de derecha Estupendo La pelota De partido Flores Anticipaba Román Bien por el paraguayo Lodico Se le vuelve para Milo Cortaba Jason Gordillo Román Buen pase del paraguayo Va Auche Por el medio Cauterucho Centro de Auche Tomaba la pelota Gil Romero Lo deja el gato Lodico Ya pasó por el costado Román Villalba Coloca el centro Para el demonio Auche La hicieron bien Allí Cauterucho El balero Entra para López Quintana Gil Romero Román Villalba Lodico otra vez Gil Romero Román Villalba Toca y toca Andrés Es un equipo Más metedor Habla también De la culpa Que tiene el técnico anterior Cerro Francisco Gral La abrieron Para el paraguayo Román Que ha corrido Todo el partido Y llega Va Román Increíblemente Con Gago no jugaba Tiro de esquina Que le corresponde A Aldo Sibi